Bien, pues estamos ya de regreso y como lo prometimos la semana pasada, invitamos a Darinel Keller, él es fundador de la clínica del perro callejero, recordemos que lo conocimos cuando intentábamos todos los poblanos que se rescataran a los perritos que habían caído en el socavón, ahí conocimos a... Intentábamos rescatar, yo sí como de... no te vi como con ganas de quererte meter al socavón, Pati, no nos quieras engañar. Todos estábamos las buenas vidas para que se rescataran los perritos, pero la intención muchos dijimos no porque capaz que se vaya a caer la tierra y le voy a hacer compañía y mínimo ya no va a estar solita. Ahora a ver, saquenme a mí. Eso sí lo tenemos que aceptar, ¿no? Pero Darinel sí fue uno de los valientes que dijo déjenme pasar porque si ustedes no se quieren meter yo me meto. Fueron de las primeras imágenes que creo que empezaron a circular en redes sociales y que todo el mundo dijo ¿quién es? ¿quién es? Pues es el señor que terminó aventando a los rescatistas y decirles si ustedes no se bajan yo sí, yo sí puedo, ¿no? Y de ahí pues empezó esta parte de la clínica del perro callejero a dar más y más videos de este tipo de rescates, obviamente de perros en situación de calle, perros que estaban hacinados o que estaban solos en algunos inmuebles. Ay, o que han pasado tragedias, cosas horribles, que los han atropellado, bueno una serie de cosas horribles que ya nada más de acordarme, mira que se me parte el corazón. Pero bienvenido Darinel, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación. ¿Sí? ¿Se oye? Ahí te escuchamos. No, pues antes que nada muchas gracias a ustedes, al programa, que nos han vuelto a invitar de manera a que podamos actualizar, no sé, los eventos, los rescates que hemos hecho. La verdad es que el esfuerzo que hacemos en el día a día, no somos los únicos, hay muchas personas, pero lo que pretendemos es precisamente darle voz a los que no pueden hablar y ustedes son un canal que están interesados en que esto sea posible, que sigamos siendo voz de estos animalitos, ¿verdad? Darinel, la semana pasada platicábamos y presentábamos aquí en Alcance Diario, incluso pasamos el video que ustedes publicaron en su página de Facebook del rescate que hicieron tú y tu compañera allá en Chachapa, una situación terrible de tres perritos, uno que, bueno, cuatro, uno que fallece colgado de un techo, tú llegas, bajas el cuerpo de este perrito y te llevas a dos. Vimos este rescate de una situación muy cruel, imágenes muy fuertes. ¿Qué fue lo que pasó después? Eso lo vimos en el video, pero ¿qué pasó después? ¿Te llevaste a las dos perritas, regresaste por el otro perrito? ¿En qué va este caso? Sí, definitivamente uno de los casos más fuertes, conmovedores, las escenas pegan y todo. En efecto, ¿qué pasó? Bueno, un perrito pitbull quedó colgado, sus vecinos, compañeros del mismo dueño, del mismo hogar, lo empiezan a morder hasta destazarlo. Nosotros vemos el reporte casi en vivo, nos lanzamos de inmediato ahí a Chachapa y cuando llegamos pensamos que aún estaba vivo el perrito, ¿no? Entonces ya en este momento nosotros lo que hacemos es tratar de jalar a los perritos para que dejaran de morderlo, se escapan y bueno, los capturamos para salvaguardarlos y el cuerpo del otro perrito nos lo trajimos a Puebla pensando que podía estar vivo, pero nos damos cuenta que no. Entonces ya nosotros contactamos con autoridades para saber qué hacer, de hecho estamos continuamente en contacto con autoridades y nos dicen, ¿sabes qué? Entrégalo y lo entregamos. Ya estando en Puebla, yo estando en municipio de Puebla, pues digo, la autoridad que me toca es Protección Animal y se le entrega entonces a la Dirección de Protección Animal del municipio. Ah, ok. Del municipio. Y entonces los animales en resguardo, incluyendo el cuerpo, fueron entregados ahí. Las dos perritas. Son dos hembras, raza Pitbull y el cuerpo de, creo que era macho, el otro perrito, ya no se veía de hecho, si era macho o hembra. ¿Y el otro perrito qué pasó con él? ¿Él se quedó ahí? El otro perrito se quedó ahí, sin embargo ya lo que procede en ese caso y yo ya no le he dado seguimiento. En el ámbito animalista hay abogados animalistas y una persona de esa línea se iba a encargar de darle seguimiento a través ya fuera de la Fiscalía, de la Unidad Especializada y del Instituto de Bienestar Animal. Ahí los tenemos en pantalla. Ahí ya veo. Sí, de darle seguimiento para ver qué iba a ocurrir con el animalito que se quedó ahí, ¿no? Todavía. Evidentemente un evento que demuestra la todavía muy carente falta de sensibilidad, muy poca sensibilidad social que tenemos, el abandono de los animales, la indolencia que se tiene como sociedad todavía y que genera un sufrimiento que no nos podemos imaginar. Yo cuando me enfrenté ahí a esa escena, realmente lo que me duele es simplemente recordar que esto nada más es uno entre miles de casos que día a día suceden y que en silencio muchos perros, muchos gatos, muchos animales mueren. En silencio. Que muchas veces nadie hay que haga algo por ellos. O sea, eso es lo que yo creo que recrudece estas imágenes y que nos debe hacer rememorar. O sea, no se trata de este caso. Este caso simplemente nos debe servir para poder recordar que así como está este, hay miles, miles por día en todo el país y que en Puebla tan solo a nosotros nos buscan de 20 a 30 personas para atender casos de extrema crueldad. Atropellos, enfermedades, perras pariendo en la calle, perros muriendo. Un ejemplo también muy fuerte, estamos tratando de abordar actualmente como Clínica del Perro Callejero y Liga Mexicana de Protectores de Animales, los perritos son casi 100 perritos que están en el relleno sanitario del municipio de Puebla y que igual mueren cruentemente por enfermedades, por parásitos, pero lentamente. Entonces es nada más un ejemplo de lo que ocurre en nuestro municipio, en nuestro país. Dariner, hablando de esta exposición a la que tienes, porque realmente también te expones a los temas legales, porque muchas veces en el tema del rescate terminas exponiéndote porque tienes que ingresar al domicilio, tienes que hacer a veces esa sustracción del animal que puede terminar siendo catalogado como un robo. Entonces, en la parte legal, quién los apoya, quién les da este soporte y si las autoridades brindan este apoyo o de plano se ponen directamente del dueño de la mascota, pese a ver las imágenes que a veces son tan dolorosas, ¿a favor de quién está la autoridad? La autoridad tiene la obligación de ser imparcial y hasta donde nosotros hemos podido constatar con toda honestidad, te lo digo, que la autoridad no va a consecuentarnos si alguien nos denuncia. Si alguien me denuncia, la autoridad me ha dejado ver, es que tienen que seguir el camino recto y correcto. Yo te estoy honesto. Sí, tú te la juegas. Eso es, y realmente cada persona que hace esto se la juega y cada quien toma su decisión y a su criterio en un momento dado. Porque sí, tenemos relación con la fiscalía, porque levantamos denuncias, pero si aquí se observa un delito, mi obligación como Ministerio Público es darle seguimiento en todo caso. Entonces, nosotros nos la jugamos, yo ya he sido denunciado dos o tres ocasiones por hacer activismo, y pues tengo que jugármela, literalmente, a lo que venga. Pero alguien lo tiene que hacer. Darinel, tú comentabas en alguno de tus videos que, pues, lo acabas de decir, hay muchos animalitos, muchos peluditos que necesitan ayuda. Humanamente una persona es imposible, por eso es que hay muchas fundaciones, muchas asociaciones, y la mayoría dicen, estamos rebasados. Tú tienes un programa de padrinos a través del cual la clínica del perro callejero puede salir adelante, puede generar las condiciones para estos animalitos que vas rescatando. Platícanos un poquito más para que, pues, invitemos a quienes, pues, también aman a todos los peluditos, que se sumen y que ayuden para que la clínica se mantenga y pueda seguir ayudando a más animalitos. Así es. Hablar de un proyecto es bien importante. Es decir, la clínica del perro callejero no nace como iniciativa de una persona que quiere jalar solito el proyecto, sino que lo primero que hicimos fue conjuntar un grupo de personas para que le diera soporte. Esto garantiza que no vamos a entrar en el esquema de maltrato animal, de que en dos semanas o en un año no tendremos la posibilidad de alimentar 20, 30, 40 perros o pagar sus necesidades médicas. Entonces, lo que es el grupo de padrinos mágicos, es un grupo integrado. Tenemos cerca de 50 personas actualmente. Todo lo manejamos a través de un grupo de WhatsApp. Ahí, cada semana, dos semanas, se hacen cuentas de cada donación, cada persona, cada nombre, cada monto, y también el desglose de cada gasto, ya sea de médico, gasolina, de lo que sea. Eso creo que es lo que ha hecho que tengamos éxito en apenas 15 meses de la clínica del perro callejero, que hayamos logrado rescatar ya 150 perros de muy malas condiciones, logrado dar en adopción cerca de 95. Ah, pues es un muy buen porcentaje. Es demasiado. La última vez que hicimos la estadística, el promedio es de que cada 3.5 días se rescata, se le da rehabilitación médica, pensión, y se entrega en adopción un perro cada 3.5 días. ¿Pero por qué? Porque estamos respaldados por el grupo de padrinos mágicos. Así lo denominamos. Cada persona decide cada mes poner una cuota, la que sea. Nada más el compromiso es lo que tú decidas voluntariamente, nada más que esté ahí fijo, porque eso nos permite tener una dimensión del alcance que tenemos cada mes. Puedo no rescatar uno más, ¿no? Sí, claro. Ajá. Entonces, la invitación es que quien decida acercarse es muy transparente. Sin transparencia no podría ser real un proyecto así. Y paralelo a este proyecto, viene en dos meses aproximadamente, por confirmar fecha, el primer congreso animalista Puebla Tlaxcala, que va a ser organizado por nosotros. Ah, muy bien. Sí, ya tenemos sede y eso, pero estamos puntualizando y ya lanzaremos la fecha y todo el esquema, ¿no? Más un santuario con el que estamos viendo ya en un municipio de Tlaxcala, un santuario de vida silvestre también. Entonces, la palabra proyecto es importante porque se trata de eso. Esto se trata de eso para nosotros, que sea organizado, estructurado, que tenga soporte, etcétera, ¿no? ¿A dónde se pueden comunicar contigo para quienes les interesa sumarse a este proyecto? En la página de la Clínica del Perro Callejero, en la página de la Clínica del Perro Callejero, ahí cualquier mensaje sí se responden. Todos los días respondemos quizá 50, 40 mensajes por día de llamadas de auxilio. No podemos auxiliar a todos. Tratamos de orientarlos si podemos. Tratamos de vincularlos. Pero ahí en la página Inbox, ahí nos pueden escribir. Ya de ahí derivamos. Tenemos el Grupo de la Liga Mexicana de Protectores de Animales, que es un grupo con 180 personas en un grupo de WhatsApp, donde todos son animalistas, activistas o están interesados en hacer algo. Y cuando no podemos como clínica, derivamos ahí. Y ahí entre todos se apoyan muchas veces, ¿no? Igual, no siempre se va a encontrar solución. Te lo prometo, te lo juro, son, en Puebla son cuando menos 15, 20 casos. Diariamente, ¿cuántos llamados de auxilio recibes? Como 15, 20. Sí, que no es posible, por más que tú quisieras cubrirlos todos. Absolutamente. Sí, es humanamente imposible. No hay, la sociedad no tiene los medios, ni aunque nos juntáramos todos los rescatistas, y somos muchos, ¿eh? Ni el gobierno hoy tiene los medios, ni la infraestructura. Y lamentablemente no termina de entender cada gobierno municipal, estatal, federal, que se necesita destinar un buen presupuesto con un verdadero y buen proyecto. Empezando por un proyecto de ley, que se necesita meter presupuesto ahí para verdaderamente empezar a atacar estas condiciones y que no dejan de ver que esto es un sufrimiento enorme, enorme, ¿no? Que no lo pueden ver, ¿no? Pero se necesita meter este presupuesto. Estamos empezando a tocar puertas en algunos ayuntamientos para ofrecerles precisamente proyectos integrales como el del basurero, por ejemplo. Pero donde les decimos, me dicen, bueno, ¿dónde te llevo los perros? No, espérate, son 100 perros. Cada perro me cuesta 15 pesos por día mantenerlo, ¿no? Entonces, si son 10 perros, son 150, pero si son 100, son 1.500 pesos diarios, 45 mil pesos mensuales. Entonces, ¿qué me vas a dar tú para que yo haga algo como sociedad? Tú como empresa, ¿qué me vas a dar? Y tú como gobierno, para que entre todos rescatemos 100 animales, ¿no? Imagínate que son miles, ¿no? Por municipio. Entonces, se necesita un llamado también a los gobiernos, pero que también sean conscientes que no le pueden echar ahora la bronca a la sociedad. Por más que queremos entregar nuestra vida, esto lleva recursos, ¿no? Sí, claro. Así es. La voluntad no es suficiente. La voluntad está, pero no es suficiente. Si no hay dinero, la voluntad no alcanza. Exactamente. Darinel, pues muchas gracias por habernos acompañado. ¿Algo más que quieras comentar antes de que nos despidamos? Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Algo más, pues, necesitamos padrinos, sí, porque todo cuesta, pero también necesitamos que la sociedad publique todo. Si no hay adopciones, no pueden haber más rescates de animalitos en mal estado. Si nos ayudan a compartir todo nuestro contenido de la página de la clínica El Perro Callejero, nos ayudan a rescatar más perros. Nosotros tenemos muy bien determinada nuestra capacidad instalada y si no llegamos a un tope, no podemos rescatar más. Si nos ayudas también con las adopciones, nos ayudas a rescatar prácticamente. Hace igual de beneficio que un peso o diez pesos, ¿no? Encontrar el hogar a un perrito. Ese es mi llamado urgente ahorita, porque estamos a tope. Que adopten y compartan ahí, encuentran en Facebook la clínica del Perro Callejero. Ahí está toda la información para que compartan a todos los perritos que están en este proceso de encontrar una casa, un hogar. Por el momento eso es. Muchas gracias, Darinel. Gracias a ustedes. Gracias.